¿Qué es el Sagitario? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? ¿Por qué? Porque ahora es el momento de responder con entusiasmo, con regocijo a las oportunidades de aprender, de comprender, de viajar. Es el tiempo para dejar un pasado atrás y entre más dejen esa persona que ustedes han sido en el pasado, es el tiempo para revelar qué tipo de conexiones muy sabias tienen ahora con ustedes, con los demás, con el medio ambiente y eso les va a permitir hacer un intercambio de información muy comprensiva con una expansión que tienen ahora en la vida. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Estamos en el año de los Capricornios, ya lo sabemos. Entonces, como Júpiter está en Capricornio, ustedes tienen que alimentar física, emocional y psíquicamente a muchas personas a su alrededor, que los vean como lo que ustedes son, la columna de un templo griego, de esas columnas de mármol sólidas y firmes, porque al fin y al cabo, esa es su misión, sostener a los demás, cargar cruces, nutrir afectiva e instintivamente a los demás. Y si ustedes no creen en ustedes, ¿cómo lo van a hacer? Por eso ahora les toca apoyar, atender, cuidar a la gente. Piensen que el lugar donde ustedes viven, pues es como su universo. La cabra llega a la cima y encima de ella está el universo. Donde ustedes viven es su templo y la imagen de su ser interior, con todos los estados del alma, que claro, son las diferentes partes que componen su lugar de vivienda. Ahora, fíjense bien el sitio donde están viviendo. ¿Qué hay que cambiar en él? Muy importante que lo sepan.